¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Por tu amor Por tu misericordia nos has alcanzado Por tu gracia y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos en esta noche siempre Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Por tu gran amor y tu lucharico para con nosotros Si Padre, si Señor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Tu poder en mí has fluido Tu poder en mí has fluido Aunque las cosas no marchen bien Si a Jesús tus pies Me sabe a las ruedas mi cabeza Me sabe bien ¿Qué es la fría? Me sabe la sor快 Me sabe nunca Me sabe 직접 Ježe 왜 Me sabe a miel 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 Me sabe a dulce Me sabe a miel Me sabe a miel Me sabe a dulce Me sabe a dulce Me sabe a brisa, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a miel Me sabe a miel, me sabe a sol, me sabe a brisa, me sabe a miel Me sabe a miel Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Escucha, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Que tu presencia y tu poder Ese es mi aliento en la mañana O sea mi universo Que si eres cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Música Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Y enseñarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día Busco un lugar para vivir Y descansar Donde no hace falta ni llamar Para llegar Donde pueda entrar y compartir La intimidad Que anhela mi alma Que anhela mi corazón Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Mi corazón Encuentra paz Y estás aquí Y se va turbando Cuando estoy Lejos de ti Llena mis deseos Con tu amor Y tu verdad Llena mi alma Y cambia mi corazón Que seas mi hogar El lugar en donde encuentro vida y paz Que seas mi hogar El refugio de la dura tempestad Mi amado Jesús Jesús Que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Es en tu presencia Donde vuelvo de la vida Donde vuelvo a revivir Que ellos me hagan ver Que tú eres mi hogar Que tú eres mi hogar Mi país, mi identidad Que seas mi hogar Que seas mi hogar Que seas mi hogar Más mi hogar Que tú eres mi hogar Ni de mi hogar Que seas mi hogar Y mi hogar Que seas mi hogar Más mi hogar Más mi hogar No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagabas sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Cansado Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Y tú, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme en tu presencia Señor, azul, sumérgeme en el río de tus pies. Sumérgeme, lo necesitamos Señor, sumérgeme en tu presencia Señor, sumérgeme en tu presencia. Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón Señor hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar Y no hay razón Porque me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siento tu amor Siento tu abrazo Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé Y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz Y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe No tengo a dónde ir Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabaría en mis fuerzas Si despreciara en mi corazón Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Dios, yo quiero estar, ve tu presencia, no me quiero a nada Con manos vacías, vengo a ti No tengo nada que darte No hay nada de valor en mí No puedo impresionarte Te puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Tú puedes restaurarlo Cántala conmigo Pongo mi vida a tu servicio, Señor No será mucho, pero la entregó Y si mis manos hoy vacías en sal Puedes llenarlas con tu gran poder y amor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Usa mis manos, Señor Puedes llenarlas con tu gran poder y amor ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios que tenemos sede, sede su presencia Cansado del camino Yo, sediento de ti, un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Vengo a ti Y aunque la lucha ha engalado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Vengo a ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Cansado del camino Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme CC por Antarctica Films Argentina